Hola ¿Como te vas a dar una buena idea? ¿Como te vas a dar una buena idea? Voy a decirles... ¿Como te vas a dar una buena idea? ¿Como te vas a dar una buena idea? ¿Como te vas a dar una buena idea? Sí, 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 mi gente Ya se la saben, se me vengan a tener otro video Muchos de ustedes ya estaban esperando este video Y nos encontramos, estamos en el MSD Estamos en Toluca Estamos para el pechaje Se va a poner a madre, va a estar muy bueno Estamos esperando 15 días Para volver a ver más otra vez Ya estamos aquí en el MSD Va a estar bueno Ya nada más estamos esperando para entrar Y ya, en el minuto 20 Nos vamos a aventar el bollazo Y pues va a poner bueno Así que quédense, ahí estamos ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Venga, mamá! Ya, bueno, nos acaban de marcar penas. No, por la culpa del mozo. ¡Venga, vamos! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No es un portero, es una puta de cabaret! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es un portero, es una puta de cabaret! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es un portero, es una puta de cabaret! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es un portero, es una puta de cabaret! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cispa! 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 ¡Cis Olé, 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 mozo, mozo. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Moso, mozo! ¡Goya, Goya! ¡Cachú, cachú, brava! ¡Cachú, cachú, brava! ¡Goya, universidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, banda, ya terminamos el partido. Gracias a Dios ganamos. Ganamos 2-1. Estuvo realmente muy bueno. Estuvo con madre. Estuvo... Pensábamos que nos iban a empatar, pero la neta, Pumas, es otra onda. Así que, lo chido que ganamos. Nos vamos contra la gallina, nos vamos contra el América. Y este, también va a estar bueno. Gracias por todo el apoyo en los últimos videos que he subido a YouTube. Neta, gracias. Han subido muchos, muchas vistas y... Neta, qué chido, banda. Quiero mandar saludos a toda la banda que se me acercaron y me pedían fotos y me pedían el número y todo eso. Neta, de corazón, acá de corazón. Se siente con madre que la banda ya te empieza a reconocer. Qué chido. Saludos. Me dijeron que mandara saludos para mi carnal, el Harry. Y para la banda de la Narvarte. Saludos, banda. Ahí nos vemos en todos los videos. Chido, ya se la saben. Cuídense. Yo soy de ahí. Los quiero mucho. Los quiero ver triunfar. ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Ouch!